¡Eco! Que onda, que onda banda, nos encontramos aquí en Yerbelagua, acá en Oaxaca. Me acuerdo que cuando vine aquí por última vez, fue allá por el 2024, nos volvemos a este lugar. Después de 24 años, volvemos a este bonito lugar. Como ustedes ven, estamos llegando a lo que es un pequeño mirador. En el transcurso del recorrido, te encuentras guías. Muchas personas que te guían a llevar a todo el camino y te van dando la explicación. En esta ocasión, ya que fue muy poco el tiempo que yo traía, me la quiso aventar sin guía y solo. Y como ustedes ven, el paisaje es muy hermoso, muy bonito. De verdad que está muy padre este bonito lugar de Yerbelagua. Vengan a conocerlo, les va a gustar. Pueden traer también su traje de baño, pueden bañarse. Y como ven, la caminata es muy, muy tranquila aquí sobre lo que es el cerro. Algo que me ha impresionado, pues ver todo arriba de las piedras, cómo es lo que brota el agua. Esta es la parte de arriba donde está la cascada, lo que se ve de la cascada. Esta es la zona de arriba donde está brotando el agua y con esto se forma todo lo que es la cascada que se ve de, que vimos en un principio de lejos. Vamos a seguir caminando, vamos a continuar con el recorrido y a ver qué tal nos tiene más preparado y hierve el agua. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. ¡Suscríbete! 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 . ¿Se pierde? No está más o menos. No está más o menos. ¿Cuánto? Si. ¿Es un chico de aire? Sí. Es leve. Que chido. No, tío, ya tiene años, güey, que no venía, güey. Cómo es que es algo impresionante, cabrón, ya fuimos hasta allá también. Vamos a ver cómo brota el agua, muy impresionante por pie aquí. Bueno, se acabó la caminata aquí por Hierbelagua. Se camina, algo, eh, bastante, se camina, pero sí que vale la pena. Se ve bonito, se chingón. Vengan y conozcan Oaxaca. Nos vemos, saludos, saludos.